Miami TaxCon nace con la idea de promover la educación a todo nivel. Con agradecimiento especial a quienes se van a visitar en Miami Tax Convention. Muchas gracias. La Miami Tax Convention se centra en la educación, en el proceso de aprendizaje de las personas que asisten. Por eso hemos traído a personajes del gobierno, de los altos cargos, para que hablen y se dirijan a la comunidad hispana de preparadores. Ha sido una experiencia inigualable. Viniendo a estos eventos podemos entender qué es lo que pasa en nuestra industria. El crecimiento es insuperable. El público encantador. Se hacen sentir como en casa. Y lo más lindo es que, oye, estamos hablando de cosas de contabilidad y de finanzas por una forma entretenida. I can say, honestly, it is my favorite tax conference of the entire year. I'm so excited to be back. Existe un sentido de hermandad en esta comunidad, donde las personas realmente se quieren ayudar a ellos mismos y tienen las ganas también de ayudar a su prójimo. Students are wonderful. They ask great questions. And anybody who wants to learn about taxes, be it in English or Spanish, should be coming here next year in June. Ha sido un gran honor estar presente. Todo mundo nos unimos con un objetivo en común, la buena educación. The energy at this conference is amazing. This event, honestly, is one of the best tax events in the industry each year. I highly recommend someone who's serious about education and fun to attend Miami Tax Convention. Miami Tax Convention ha sido la mejor experiencia. Excelente información, excelentes ponentes. Cada día aprenden más, muchas conexiones. Les está dando a la comunidad latina la oportunidad de crecer en el área de impuestos. Los expositores son maravillosos. Son personas con dicción, con vocabulario, con conocimiento. A nivel nacional, son los mejores. Tanto financier y tributariamente. And anything that you need, we have all the answers here for you at this convention. Si quieres crecer, necesitas invertir en ti y en tu negocio. La mejor inversión. Pues hemos encontrado además de educación, servicios que nos están ofreciendo los patrocinadores. Una organización fantástica. Todo fluye. He hecho muchos amigos. Creo que es un ambiente muy familiar y me encanta. It's wonderful. It's a beautiful experience. Ya tenemos una expectativa mucho más alta para la que será la próxima temporada. Gracias, Carlos, por esto. Ha sido algo holístico. Fantástico. Excelente. Increíble. Excepcional. Crecimiento infinito. Un agradecimiento especial a todas aquellas personas que asistieron a nuestro Miami Tax Convention 2023. Miami Tax Con es un punto de inicio para alcanzar el éxito. No se pierda Miami Tax Con 2024. Los esperamos.